Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal hoy les traigo un video de esta serie de videos que hice sobre el clutch ahora les voy a enseñar como se ajusta el clutch de la motocicleta así que vamos a comenzar una vez que se ha colocado el clutch pues vamos a ajustarlo esto ya depende de las tuercas de aquí, esta es una tuerca y la otra es contra tuerca una asegura al nivel que tu necesitas el clutch o el nivel que lo quieres y la otra lo retiene ahí para que no se siga moviendo entonces esto ya también dependerá de como es un mosaiclor pero pues vamos a ajustarlo y a irlo probando vamos a ajustarlo y una vez que lo ajustemos pues lo estaremos probando vamos a ver vamos a subirlo un poquito más si queremos y con la de contra tuerca retenemos ahí el clutch y creo que ahí esta este es como, ya que esta parte es como el ajuste, como se le llamaría en general pues si lo quieres ajustar mejor pues ya tendrías que pasar a la parte de arriba en la manija que es donde más o menos milimétricamente se ajusta entonces vamos a ver como se hace arriba el ajuste de aquí debe de quedar aquí entre 2 milímetros a 5 milímetros por mucho el espacio este para que el clutch esté cortando perfecto entonces yo aquí veo que hay como un poquito más entonces nada más es cuestión de ajustar de aquí de esta tuerca sacarla un poquito más hacia acá y con este es como otra contratuerca que tendremos que apretar de este lado y ya estaría miren ahí ya quedan los los 5 milímetros entonces esto pues no es tan difícil pero mucha gente no lo sabe hacer esto te puede ayudar muchísimo ahí en la carretera cuando te deja lo que tienes que ajustar el clutch ya quedaría bien entonces así es como se ajusta de aquí arriba amigos se ajusta de aquí no es tan difícil ajustarlo como ven desde aquí abajo hicimos como se podría decir el ajuste bruto así de ya aquí ya ya está tenso el chicote y en la parte de acá arriba es donde se hace el milimétrico el táctico entonces aquí entre esta tuerca entre este tornillo este más acá obviamente el clutch lo va a jalar hacia la izquierda para mantenerlo tenso y si en esa tensión te funciona el chicote o corta bien tus velocidades pues ya nada más tendrías que ponerla contra tuerca ahí para que no se mueva y dejarla en la medida que te funciona el clutch una vez que que ya tenemos aquí calibrado pues ya nada más lo que restaría sería ponerle aquí su capucho y con esto estaremos terminando el vídeo para ver si realmente quedó bien ajustado tu clutch lo que tienes que hacer pues déjame verlo aquí para que se vea obviamente ahí están los 5 milímetros metes primera y donde sientes que despega es porque ya quedó el clutch debe ser como la mitad de este espacio que hay aquí debe ser la mitad o antes donde ya empieza a avanzar la moto cuando sientes que avanza es porque ya ya quedó justo el clutch voy a probar que bueno ahí está ya está moviendo ya está moviendo otra vez otra vez vamos a soltando el clutch y ya está está moviendo entonces ahí es donde ya está el clutch perfectamente ajustado y pues con esto estamos terminando el ajuste del clutch así que si te sirvió el vídeo dale like al vídeo suscríbete al canal en la descripción de este vídeo les estaré dejando mis redes sociales instagram tiktok y facebook para que vayan a seguirme si tienen alguna duda pues me pueden mandar mensaje por ahí y también si tienen alguna sugerencia de algún otro vídeo que quieren que les haga déjenme en los comentarios y yo lo estaré haciendo para que resolver sus dudas de una manera visual así que nos vemos en el siguiente vídeo buenas rutas